No necesito tu apoyo para esclavizar a esta línea temporal. ¿Quién dijo que te lo ofrecía? Vuelve al infierno de donde saliste. Preferiría conquistar el tuyo. ¿Y por qué no somos aliados? Porque conozco tu corazón tanto como el mío. No estás mal como Doble, de hecho. ¡Doble! Soy el original. Si cooperamos a través de las líneas temporales, nadie podrá detenernos. Hay más de un amuleto de Shinnok. Si es así, también será mío. Con mi ayuda, tu conquista sería más fácil. No necesito ayuda, parásito. Si no me obedeces, también te obligaré. No seré el esclavo de nadie. Tu ejército de demonios no puede arrastrarme al infierno. Y si te apuñalo, te quemo y te deshuello primero. Tu poder no es rival para mi magia. Sí. Mira cómo hago desaparecer tu cabeza. Tu poder no es rival para mi magia. Sí. Mira cómo hago desaparecer tu cabeza. Unos pocos días en la mina te destrozarían. Si Hollywood no lo hizo, te aseguro que nada lo hará. En el futuro, tu público serán solo demonios. ¿Serán como Ashram? No tendría problemas si así fuera. Mente pequeña, poco... Cuida cómo terminas la oración, brujo. Hay otras maneras de armar tu ejército. Ya no necesito tu ayuda, brujo. En el infierno debe haber muchos secretos. Pero no estás listo para oír ninguno. Mi padre tenía razón en una cosa. Nunca confíes en un brujo. Créeme, era un hombre listo. Pon a tus demonios bajo mi mando y hablaremos. ¿Me crees tan débil como para aceptar eso, Bihan? Tus habilidades como brujo no estuvieron a la altura. No es mi culpa que Shao haya fracasado, Sub-Zero. En el infierno debe haber muchos secretos. Pero no estás listo para oír ninguno. Tú me hiciste una vida intrascendente. ¿Habrías preferido que te borrara de la historia? ¿Cómo obtuviste el amuleto de Shinnok? Te gustaría saberlo, ¿no? Debo quitarte el conocimiento que tienes. No me castigarás como lo hiciste con Shujinko. Ahora controlo mi destino. ¿Estás seguro de eso, brujo? Shan, Tsung y tú no deben volver a conspirar. ¿Y por qué rayos prometería eso? ¿Ashtra formó la Orden de la Luz? Está mejor allí que en la Hermandad de la Sombra. Debí esforzarme más para apartarte del mal. Me alegra que eso no haya sucedido. Aún no alcancé el límite de mi potencial. Por la seguridad de todos. Ojalá no lo hagas. Ahora controlo mi destino. ¿Estás seguro de eso, brujo? Cuando te mate, esclavizaré tu alma. No eres tan buen brujo, Quanchi. La piromancia no es rival para la necromancia. Prepárate para descubrir que te equivocas. Todo el que use el poder del infierno... Está destinado a ser un dios entre los hombres. Tu hermano me contó todas tus debilidades. ¿Fue una conversación breve, brujo? Muchos han caído al tratar de ponerse en mi camino. No estaré entre ellos, brujo. Eres una mayor amenaza para la tierra que Shang Tsung. ¡Qué perceptivo! Si te acercas a Harumi o a los Shirai Rayon... ...proteges a tu familia y a tu clan con nobleza. ¿Quieres acabar con esto? ¡Entrégame a Ashra! ¿Por qué la traicionaría a ella por ti? El titán Shang Tsung te usó, Quanchi. Al igual que yo lo usé, Raiden. Dejaste que el infierno te corrompiera. Un precio justo por hacerme con su poder. No conoces en absoluto el poder del infierno. Eso no impedirá que te detenga. Sobreviviré porque no tengo límites. Y eso te hace un peligro para todos. Ashra me habló sobre Baltic. ¿Quién es? Es una fuerza del infierno que pronto reconocerás. Siempre estamos vigilando, brujo. Estoy al tanto de tus esfuerzos. ¿Quieres acabar con esto? ¡Entrégame a Ashra! ¿Por qué la traicionaría a ella por ti? Ashra me habló sobre Baltic. ¿Quién es? Es una fuerza del infierno que pronto reconocerás. Traicionaste a todas las personas que conociste, ¿no? Sí, estás en lo correcto. Ahora controlo las almas de tu hermana y tu madre. Libéralas, Guanchi. Maldigo el día en que te conocí. No tiene sentido aferrarse al pasado, Thomas. Tus ladrones de alma son maldad pura. Supongo que por maldad te refieres a genialidad. ¿Hay alguna magia que sea demasiado oscura para ti? Si tal cosa existe, aún no la encontré. El Lin Kuei más pequeño vino a enfrentarme. Pon a prueba al segundo al mando de los Shirai Ryu. Tus ladrones de alma son maldad pura. Supongo que por maldad te refieres a genialidad. Que estés aquí es un mal presagio. Para ti, Saizoth. No para mí. Shang Tsung debería haberte quebrantado el espíritu. No es que no lo intentara. Shang Tsung estará encantado cuando le lleve tu cabeza. ¿Llorará cuando le lleve la tuya? No eres tan terrible como Shang Tsung. Eres peor. ¿Qué hice para merecer tal elogio? Entre tú y Shang Tsung hicieron que odie a los brujos. Probablemente es lo mejor. No eres tan terrible como Shang Tsung. Eres peor. ¿Qué hice para merecer tal elogio? Entre tú y Shang Tsung hicieron que odie a los brujos. Probablemente es lo mejor. Después de esta pelea, recordarás mi nombre. Solo lo suficiente para cincelarlo en tu tumba. ¿Crees que puedes asustarme, brujo? Nunca me equivocaría en pensar que eres así de sabio. Los Shaolin no huyen del peligro. ¿Huyes de una muerte segura? ¿Crees que puedes asustarme, brujo? Nunca me equivocaría en pensar que eres así de sabio. ¿Tienes un sombrero con filo? No hay nada que no pueda cortar. La hermana de Raiden es una preciosa pequeña. ¿Cómo sabes de su hermana? Pocos de los que me encontrarían sobreviven. Creo que tengo buenas probabilidades. Tus Shaolin son muy molestos. Para los maleantes como tú, tal vez. Aprendí la verdad de tu pasado, brujo. ¿Qué bien te hará eso exactamente? ¿Arriesgas tu vida al perseguirme? Tú también, al resistir el arresto. Tu tenacidad es tan molesta como admirable. También es inquebrantable. Has roto tantas leyes. Y seguiré haciéndolo, Lin Mei. La familia real sigue en peligro. Incluso una amenaza vacía es un crimen, Quan Chi. No habrá escape de Leichin esta vez. Ese lugar infernal jamás me volverá a encerrar. Ríndete, Quan Chi. No puedes escapar. Sin pelear. Imposible. No soy amable con los que interrumpen mis planes. Ni yo con los que llevan la guerra a mi reino. Es gente como tú que hace que la paz sea imposible. Eres muy rápido en juzgar, ¿no es así, Takahashi? No quiero verte en la tierra o cerca de ella. No puedes verme en absoluto. ¿Por qué no pudiste quedarte encerrado? ¿Cuál habría sido la gracia? No quiero verte en la tierra o cerca de ella. No puedes verme en absoluto. Es gente como tú que hace que la paz sea imposible. Eres muy rápido en juzgar, ¿no es así, Takahashi? No te encuentro para nada impresionante. Ni yo a ti, brujo. Qué pena que el ladrón de almas no acabara contigo. Soy difícil de matar. Libera a mis hermanas de tu esclavitud. Sus vidas me pertenecen. Será un placer quitarte la vida. Hablas como un verdadero demonio. ¿Enviaste a Moloch y a Dramin a asesinarme? Claramente la tarea les quedó grande. Es ridículo negar lo que eres. La forma en que nací no me define. No tienes nada de compasión. No me sirve de nada, Ashra. Tu falta de fe será castigada. ¿Por quién? ¿Por ti? Nunca lograrás la absolución. Pues moriré intentándolo, Quan Chi. No hay nadie más malvado en el infierno. No has conocido a Baltic, ¿verdad? Pudiste gobernar reinos a mi lado. Preferiría enterrar mi Cris en tu espalda. Tus hermanas esperan con ansias tu retorno. Yo las liberaré de tu hechizo, brujo. Sarina se merece más que ser tu esclava. Nunca la dejaré libre, Ashra. Te culpo por mi condición, Marchita. Me alegra ser útil, brujo. ¿Y por qué debería aceptar ayudarte? ¿Quieres salvar a Baeternus o no? Jamás debí haber confiado en ti. ¿Quién protegió a tu gente del azote de la luz del sol? ¿Podrías unirte a la hermandad de la sombra? Prefiero desangrarme que adorarte. Jamás debí haber confiado en ti. ¿Quién protegió a tu gente del azote de la luz del sol? ¿Y si te uso de alimento para el aquelarre? Porque solo yo sé la debilidad de Ashra. Si me ayudas a construir otro ladrón de almas... Estoy cansada de tus tramas, brujo. Olvidas que puedo deshacer mi hechizo. Baeternus no volverá a las sombras. Los Tarkatanos deberían trabajar en las minas, pues son prescindibles. Todas las vidas son valiosas, Quan Chi. Estar cerca de ti me eriza la piel. Por fin. Algo que te genera miedo. Fuiste tú quien creó las cámaras de vivisección de Shang Tsung. ¿Quién más podría concebir semejante tesoro? Vine a infectarte, no a matarte. No puedes lograr ninguna barata. Los híbridos de Shang Tsung deberían haberte matado. Sus criaturas no son tan letales como el creyente. El vacío los espera a ti ya, Shang Tsung. No me retendrá mejor que Lei Chin. Karun puede encontrar el reloj de arena, ¿no es así? El barquero nunca te llevaría hasta él. De rodillas eres un sirviente. Para mejorar la vida en todos los reinos. Tus transgresiones son constantes entre las líneas temporales. ¿Qué te dice eso acerca de mi poder? Si Liu Kang tiene el reloj de arena, ¿por qué yo no podría? Porque no te lo permitiría, brujo. Liu Kang quiso que tu vida fuera dura, no violenta. Nunca se le ocurrió revisar cómo me iba. La historia no se inclinará ante tus caprichos. Cuando controle el reloj de arena, lo hará. ¿Cómo se puede destruir un punto fijo en el tiempo? Tendrás que preguntarle a un titán. Si actúas contra mí, yo... ¿Qué harás? ¿Matarme? Tu victoria en Saido aún no es definitiva. ¿Qué me perdí, Quan Chi? ¿Por qué ayudaría a poner a Ermac de rodillas? ¿Quieres conservar los poderes que te di? ¿Acudiste a Reine de ausencia? Estaba más que preparado para la tarea. Cudme. Aún me debes, Havik. Ya pagué de más cualquier deuda que tuviera. Hay más secretos del infierno que te puedo compartir. Los descubriré por mi cuenta, brujo. Liberaré al mundo exterior, empezando por las minas. Mis antiguos cofrades no son dignos de la libertad. Tu victoria en Saido aún no es definitiva. ¿Qué me perdí, Quan Chi? Esperaba que nuestra alianza fuera más... ...mortal. Todo en su momento, Shang Tsung. Debo probar las habilidades de mis nuevos acólitos. Podrían pelear en un torneo en esa isla tuya. En la isla descubrí una magia que no puedes ni imaginar. Espero que estés dispuesto a compartirla. Liu Kang nos busca a los dos. Para derrotarlo, debemos mantenernos juntos. La hermandad de la sombra nos protegerá a los dos. Prefiero la compañía de mis propios secuaces. Estas piedras de almas que descubriste... ...no son asunto tuyo. La verdadera identidad de Damashi me impactó. Nos impactó a todos, Quan Chi. Quizás hallemos una línea temporal diferente y más acogedora. Sin el reloj de arena, no hay forma de hacerlo. Quizás apuntamos demasiado abajo. La idea de gobernar el mundo exterior ahora parece banal, ¿no? Parece que el general nos abandonó. Es su pérdida, no la nuestra. Ahora veo por qué Liu Kang te neutralizó. Hizo un mal trabajo, ¿no crees? Ahora que estás expuesto, no eres una amenaza. Cree lo que te haga feliz, princesa. Tenía a tu madre en la palma de mi mano. Esa será su vergüenza eterna, Quan Chi. Me odias porque soy de baja casta, ¿no es así? Odio tus acciones, no tu casta, brujo. Quizás te expulsaremos al infierno. Si lo haces, me harás más fuerte. Si tan solo Shang Tsung hubiera terminado sus experimentos... ¿Qué planeaba para mi hermana? Ahora que estás expuesto, no eres una amenaza. Cree lo que te haga feliz, princesa. Tus crímenes contra mi familia... Están más allá de tu capacidad de castigar. No hay nadie menos calificado para gobernar. ¿Te refieres a mí o a ti? Planeo matarte de la forma más horrible posible. Buena suerte, emperatriz. El poder del infierno acabará contigo. No estés tan seguro, brujo. Tengo una profecía para ti, brujo. Me imagino que predice mi muerte, ¿no? ¿Cómo pudiste abrazar la maldad del infierno? Debería haberme entregado a la muerte en las minas. ¿Cómo pudiste abrazar la maldad del infierno? Debería haberme entregado a la muerte en las minas. Planeo matarte de la forma más horrible posible. Buena suerte, emperatriz. Tengo una profecía para ti, brujo. Me imagino que predice mi muerte, ¿no? ¿Cómo resolvemos el problema de Melina? Le dispararé un rayo de luna de mi mano. De seguro necesitas ayuda para controlar a Onaga. No la tuya, brujo. Piensa en el poder que puede ofrecerte el infierno. ¿Alguien más puede guiarme hasta él? Ya he tenido suficiente con ustedes, brujos. Eso sería un terrible error. No puedo permitir que tengas rencores. ¿Qué piensas hacer al respecto? Por el bien de los dos debemos resolver nuestras diferencias. Esa es mi intención. ¡Al acabar con tu vida! ¿Qué magia encontró Shang Tsung en esa isla? No lo sé. No ha dicho nada. ¿Cómo resolvemos el problema de Melina? Le dispararé un rayo de luna de mi mano. Piensa en el poder que puede ofrecerte el infierno. ¿Alguien más puede guiarme hasta él? Los brujos de tu academia no fueron rivales para mí. Vine a vengarlos, Quan Chi. Sobreviví a las minas, Emperatriz. Te sobreviviré a ti. Es extremadamente improbable. Oí que solías trabajar en las minas del mundo exterior. Y es por eso, Emperatriz, que te detesto. Por engañarnos, serás aniquilado. ¿Y tú te encargarás de acabar conmigo? No es mi culpa que nacieras de baja casta, brujo. No, es de Liu Kang y pagará por ello. Fue demasiado fácil aprovechar tu desesperación. Que lo hayas hecho, comprueba lo vil que eres. Vuelve al lugar del que saliste, brujo. Jamás volveré a las minas. Oí que solías trabajar en las minas del mundo exterior. Y es por eso, Emperatriz, que te detesto. Damashi me ofreció ayuda. Tuve que aceptarla. Tu egoísmo casi destruyó al imperio. Vuelve al lugar del que saliste, brujo. Jamás volveré a las minas. Las matronas están de acuerdo. Debes morir. Debería sentirme amenazado. La familia real no está a salvo de mí. Sí lo está mientras yo siga viva. Profanas todo lo sagrado. Guárdate tus comentarios santurrones para alguien a quien le importen. Por el poder de Argus y Dilya. Dejaré tu alma oscura como la noche. ¿Por qué apoyas tanto a la nueva y debilucha, Emperatriz? Porque noto sus fortalezas que tú no puedes ver. Las Ungadi permanecerán a manos de la hermandad. Pusiste demasiada fe en las sombras, brujo. Profanas todo lo sagrado. Guárdate tus comentarios santurrones para alguien a quien le importen. Corres mayor peligro del que supones. ¿De verdad, Rain? Explícamelo. Aprende a aceptar un no como respuesta. Eso no ocurrirá. Ya es tarde para dudar. Nunca es demasiado tarde, Quan Chi. ¿Por qué no te mantienes lejos de mí? Me resisto a admitirlo, pero necesito tu poder. Corres mayor peligro del que supones. ¿De verdad, Rain? Explícamelo. Reiko, Reiko. ¿Por qué tienes tantas ganas de morir? No será mi vida la que llegue a su fin aquí. El segundo al mando será el primero en morir. No sangraré hoy, Quan Chi. ¿Algo de lo que dijiste era verdad? En líneas generales, muy poco. Desde el principio estuviste engañándonos. Te advertí que no debías confiar en nadie. Sírveme a mí, Reiko. Chao no vale la pena. ¿Quieres quedarte sin lengua, brujo? Habrías ocupado un puesto en nuestro nuevo régimen. ¿Y por qué diablos iba a querer eso? El segundo al mando será el primero en morir. No sangraré hoy, Quan Chi. ¿Las alianzas no significan nada para ti? Las que me benefician, sí. ¡Suscríbete al canal!